. Estos son los supuestos sueldos de los conductores de Venga la Alegría. . Hace unos días, en el programa Saga Live, Alfredo Adame reveló el sueldo de Andrea Legarreta por conducir el programa Hoy, ahora se dan a conocer los supuestos sueldos de algunos conductores de su competencia, de Venga la Alegría. . Según el portal Chacaleo, los conductores del programa matutino de Televisión Azteca son quienes perciben los mejores salarios de la televisora. . En su canal de Youtube de dicho portal, reveló los jugosos sueldos de los presentadores y causó muchas críticas, algunos atacaron y otros defendieron a los conductores. . . No todos ganan lo mismo, la del más alto salario es Ingrid Coronado, percibe 600 mil pesos mensuales, Sergio Sepúlveda y Tania Arning con, 350 mil pesos, sin embargo la conductora recibe pagos extras de sus menciones y presentaciones privadas, Vanessa Claudio gana 175 mil pesos. . . Los sueldos de Tabata Jalil, Carlos Quirarte, Pato Borghetti y Ricardo Casares se desconocen, pero se rumora que perciben menos de 100 mil pesos al mes. .